Evidentemente esto es una leyenda que ha dado pie para muchas películas, pero en realidad hay un caso de esta primera parte de la licantropía, que es el caso, quizá conocido judicialmente en España sobre todo, de Manuel Blanco Roma Santa, un hombre que vivió en Toledo 1809 y que murió en 1863 y que dentro de las investigaciones es el hombre que se ve en pantalla, es el único que se recuerda como un caso real, en términos bastante judiciales, de licantropía, es decir, de este hombre que se transforma en lobo. Según los textos y según precisamente la causa que se llevó en los juzgados de España, que es la causa, se le llamó la causa contra el hombre lobo, este hombre dice que fue embrujado y que de alguna forma se volvía lobo y que llegó a matar a 13 personas comiéndoselas también por su supuesto transformación en hombre lobo. Ahora, él decía que había sido presa de un sortilegio y que durante las lunas llenas, él se transformaba en lobo. Y me permito señalar lo que dice la causa textualmente de las declaraciones de Manuel Blanco Roma Santa y que lo, bueno, que la gente saque sus conclusiones, pero dice, la primera vez que me transformé fue en una montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Él, que usted ve ahora, señor juez, los otros dos lobos venían conmigo. Que yo creía que también eran lobos, se cambiaban a formas humanas. Eran dos valencianos, cuenta. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacábamos y nos comíamos a varias personas porque teníamos hambre. Son las declaraciones de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre que es conocido en España y en el mundo como el único caso de licantropía judicial, al menos, Ignacio.